¡Mira, mira, 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 mira y mira otra vez qué pedazo de pinta! Unos dulces de chocolate que se preparan de manera muy, muy sencilla, sin utilizar el horno, sin azúcar añadida y con esta pedazo de pinta, ¡todo un lujo! Y es que hoy preparamos dulces de chocolate auténticamente deliciosos. ¡Hola, golosones! ¡Mirad qué maravilla tengo aquí! Unos dulces deliciosos que se hacen en 10 minutos sin utilizar el horno, sin azúcar y de manera muy sencilla. ¡Mira, hoy puedes preparar una maravilla como esta en un periquete y disfrutar a tope! ¡Vamos a por ello que tengo unas ganas de hincarle el diente! Para preparar esta maravilla necesitamos estos sencillos ingredientes. Para empezar, una taza o 80 gramos de copos u hojuelas de avena. Misma cantidad, una taza o 100 gramos de nueces. Además, vamos a ponerle gracia con 150 gramos o una taza de pasas, en mi caso, uvas pasas. Y dos cucharadas de cacao en polvo. Todo va a conjugar con dos cucharadas de miel, que son unos 20 gramos. Y con una cobertura de chocolate preparado, con 150 gramos o una taza de chocolate picado. Y tres cucharadas o 30 mililitros de aceite. Y vamos con la receta, ya verás qué cosa más fácil. Así, colocamos los copos u hojuelas de avena en una máquina de estas trituradoras. Si no la tienes, puedes usar una batidora de vaso, una batidora de brazo o un buen mortero y machacarlo muy bien. El único objetivo es que se triture bastante. Así que unos segunditos de caña aquí, abrimos la maquinita y ya veis que tenemos una especie de polvo de avena. Bueno, pues a este le vamos a seguir añadiendo cosas. Lo siguiente, las nueces. Y misma operación, nueces para adentro. Ahí están. Vamos a cerrar la maquinita y darle caña unos segunditos. Vamos con ello. En este caso, las nueces se picarán. Al principio parece que no, pero en unos segunditos se convierten en polvo y van soltando un poquito de una especie de aceitito que tienen dentro. Así que toda la mezcla cambia un poco también de textura y de humedad. ¿Ves? Ya va cogiendo forma. Venga, más cositas. Ahora vamos a añadirle el toque ideal que dan las pasas. Así que para adentro. Yo estoy utilizando uvas pasas, pero puedes utilizar ciruelas pasas también perfectamente. Y si te gustan, también podrías sustituirlo por dátiles u orejones. Si es que hay opciones de todo tipo. Misma operación nuevamente. Mezclar y listo. Mientras lo hago, pasan unos segunditos y son tan pocos como los que necesitas para suscribirte al canal. Así que yo te recomiendo que pulses el botón de suscribirte y des también a activar la campanita. Así siempre estarás al día de todas las novedades. Bueno, uvas pasas mezcladas también. Y nos quedan ya para esta parte solo dos ingredientes más que los vamos a añadir seguidos. Por una parte, el cacao en polvo. Dos cucharadas. ¿Que te gusta muy chocolateado? Puedes ponerle tres, no te preocupes. Y miel. En este caso, dos cucharadas también. Te va a dar un toque fantástico. Tanto de textura como de sabor. Y además, ese puntito dulce que con el chocolate va de escándalo. Venga, una cucharadita y la otra por aquí también. Solo ver caer la miel ya hace que apetezca el postre. Luego, cerraremos, trituraremos y tendremos la masa ya preparada. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Te estoy leyendo la mente. Oye, ¿por qué vas poniendo una cosa tras otra? Hazlo en este orden. Es la manera de que se mezcle todo más rápido y más fácil. Si lo pusieras todo junto, costaría muchísimo que la trituradora hiciera bien el trabajo. Así que hazlo por orden y así acabarás primero y quedará perfecto. Lo que haremos será soltar esta masa en un plato que tengamos a mano. Por ejemplo, este de aquí. Y ya ves que es una masa densa pero trabajable. Es un poco pegajosa. Así que si tienes unos guantes que puedas utilizar de plástico, te será más fácil. Si no, simplemente con un poco de paciencia, pues se consigue también. La cuestión es aplastarlo muy bien para que se compacte una porción más o menos de una nuez grandota. Haces una especie de pelotita con las manos y la aplastas un poco para que tenga forma de disco. Con un grosor de entre 1 y 2 centímetros. Ahí está. ¿Ves? Ya tenemos el primer disco preparadito. Vamos a por los siguientes. Mira, el resumen es muy sencillo. Coges una buena porción. La aplastas muy bien para que se compacte. Luego haces una especie de pelotita ayudándote de las palmas de la mano. Y luego la aplastas. Puedes hacerlo hasta así directamente en la mano. Simplemente que quede planito, redondito por los lados y con un grosor de entre 1 y 2 centímetros. A ver, redondeamos los bordes. Y venga, otro listo. ¡Qué pinta más brillante y rica tiene ya! Ahora vamos con la cobertura. Vamos a coger el chocolate y colocarle un poquillo de aceite por encima como acabas de ver. En mi caso estoy utilizando chocolate con leche que ya me viene picado. Si lo tienes en tableta has de picarlo primero y fundirlo con el método que quieras. Yo lo voy a hacer al microondas. El tipo de chocolate que yo estoy usando es chocolate con leche con un 30 y algo por ciento de cacao. Pero puedes utilizar el que quieras de cobertura, de postres, negro, con mucho porcentaje de cacao, con poco. Lo único importante es que sea un chocolate que te guste. Y una vez que lo tengas más o menos disuelto le das unas cuantas vueltas y el calor que tenga el chocolate y el aceite hará que el resto de cachitos se deshagan y te quede un líquido totalmente uniforme. Ya te digo que lo puedes hacer esto pues al baño María, en un cazo, como quieras. Luego me gusta mantenerlo siempre calentito mientras trabajo y eso se hace muy fácil si colocas agua muy caliente en un bol y luego dentro el del chocolate. Así el chocolate se te va a mantener líquido y no vas a tener ningún problema. Siempre con la textura perfecta. Añades una de las galletitas que hemos creado. Lo untas bien por todas partes y luego le das unos golpecitos para que el exceso de chocolate que tenga la cobertura se vaya. Y si hay alguna burbujita que se deshaga. Y nos vamos con ello directamente a una rejilla para dejar que el chocolate se enfríe y se vuelva a endurecer. Un proceso sencillo que te voy a mostrar otra vez. Mira, galletita. Venga, estas masas que habíamos preparado. Golpecitos para que el chocolate tiemble y se vaya cayendo. Y una vez que ya esté liso y brillante, a la rejilla. ¿Qué lo quieres ver desde cerca? Bueno, pues mira, las masas aplastadas con ese grosor de entre 1 y 2 centímetros. El chocolate que tiene que seguir estando líquido. Por tanto, mi truco de tenerlo dentro de un bol con agua caliente es muy útil. Lo mojas, golpecitos y ya ves como la parte de abajo del chocolate se va cayendo. Ese exceso de chocolate es genial quitarlo así. Así siempre te queda una capa fina, elegante y uniforme por afuera. Y nada más dar esos golpecitos, nos vamos con esta maravilla brillante que tanto apetece comerse a la rejilla. Ahí está. Si no tuvieras una rejilla de este tipo, puedes posarlo directamente en un papel de horno o en una silicona. Pero si la tienes, mucho mejor. Luego, una vez endurecidos, los retiras. Puedes endurecerlos simplemente dejándolos tranquilamente un tiempo a temperatura ambiente. O puedes meterlos en la nevera o refrigerador. Eso sí, controlando cada poco porque en cuanto el chocolate esté con una buena textura, lo puedes sacar. Mira, 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 que va ahora. Pues lo más importante, claro que sí. Al igual que en las personas, en los dulces, lo más importante es el interior. Y aquí mira qué pedazo de interior. Mira, 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 que auténtica salvajada de rico. Y es que puedes preparar en casa unas maravillas súper sencillas, fáciles, sin horno y deliciosas en un periquete. Receta apta para todo el mundo que se prepara en un momentito y que tiene esta pedazo de pinta. Venga, manos a la obra y a disfrutarlo. El vídeo se está acabando y como te había prometido, era súper fácil. Y el resultado, mira, 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 que pinta. Ah, bueno, voy a probarlos que yo no me escapo de aquí sin comerlos contigo. Que es súper bueno. Que de una textura blanda, pero con mucha gracia se notan los sabores de los distintos ingredientes. Y la capa de chocolate que nunca defrauda, porque además puedes usar el chocolate que más te guste. Ya te digo que yo le he puesto el chocolate con leche, que creo que ese toque dulce le va fantástico. Pero seguro que tú le añadirías algo diferente. Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios y así voy cogiendo ideas. Y mientras tanto, ya sabes, puedes ver este vídeo que es maravilloso, que pintaza, eh. O pulsar aquí para suscribirte al canal, que es gratis. Además, ahora también te puedes hacer miembro para tener acceso a ventajas exclusivas. Y si aún quieres más, mi canal de recetas saladas que se llama... ¡Saludolandia!